Muy buenas a todos. Estamos aquí en el primer tema que vamos a ver dentro de los contenidos de las clases teóricas de la asignatura de fundamentos del atletismo. El tema lleva por título la técnica de carrera. Elegí este tema porque es el más básico. Es esencial en cualquier disciplina deportiva. Prácticamente en cualquiera. En baloncesto, en fútbol, en tenis. En cualquier deporte el deportista tiene que tener una buena técnica de carrera para aprovechar al máximo la eficacia de sus palancas y desplazarse lo más rápido posible con el menor gasto energético. Bien, pues en nuestro caso el tema es la técnica de carrera. Como he dicho, sería el tema 6 de nuestro temario. Aunque debido a que la primera práctica que vamos a llevar a cabo y es un adelanto, va a ser la técnica de carrera, entiendo que lo más oportuno es que previamente veamos también en qué consiste la técnica de carrera. Todos los temas teóricos, bueno, todos no, la mayoría, todos los que aborden alguna disciplina atlética van a contener una evolución histórica, los principales récords y marcas obtenidas a nivel mundial y a nivel nacional, masculino y femenino, van a tener una reglamentación básica, fundamentándonos especialmente en la IAF, en la Federación Internacional de Atletismo. Vamos a abordar las diferentes fases en las que se ha dividido la disciplina atlética de una manera pedagógica y vamos a ver los aspectos clave para su enseñanza, así como los principales errores. Así que adelante, vamos a ver la evolución histórica. La evolución histórica de la técnica de carrera en sus orígenes modernos, puesto que si nos remontamos al origen de la técnica de carrera, tendríamos que remontar a los primeros homínidos que abandonan la cuadrupedia y se colocan en vivias de estación. A partir de ese momento, a partir de ese momento, en el que son capaces de desplazarse existiendo una fase aérea, entendemos que es el origen de la técnica de carrera. Bien, pero remontándonos a los orígenes modernos en los que se reglamenta, existe una normalización de las carreras a pie, los orígenes los tenemos que hallar, que ubicar en el Reino Unido. Tanto en su normalización, introduciéndole reglas, como en las medidas. De hecho, luego, las distancias en las que se compite vienen determinadas por esas medidas originales que se utilizaron en estos orígenes modernos en Inglaterra, en el Reino Unido, y que luego hemos tratado de adaptar al sistema métrico decimal. Y ahí tenemos que la medida básica del Reino Unido es la milla, que son 1.609 metros. Esto lo podemos dividir en 4 y nos daría aproximadamente los 400 metros, que es lo que mire una pista de letrismo. Y luego tendríamos la distancia de 800 metros, que serían como la mitad de una milla. O el 1.500, que la adaptación al sistema métrico decimal sería lo más aproximado a una milla. Bueno, los primeros grandes corredores los encontramos tanto en Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Berlín. Destacar en la velocidad el uso de las calles individuales para poder hacer que la prueba sea lo más limpia posible. Y que inicialmente se utilizaba una cinta en la línea de meta para determinar quién era el ganador. Ha habido una evolución en la medición de estas pruebas, que todas se realizan a través del tiempo. Quien tarda menos tiempo en cubrir la distancia. Si bien hoy día hay pruebas que se escapan fuera de la competición oficial de los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Como pueden ser quien recorre más distancia en equis tiempo. Pero en nuestro caso, en el caso del atletismo, de las pruebas reglamentadas, todas se basan en cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Por tanto, utilizamos un cronómetro. Entre el cronómetro era, como veis en la imagen, en la parte izquierda, analógico. Y posteriormente se pasó al cronómetro digital y al uso de la foto y lo más actual, al video finish. Que nos permite determinar hasta en la centésima el tiempo que tarda cada uno de los atletas. Bueno, aquí vemos algunas de las de los atletas y de las marcas. Y cuándo se incorporaron estas pruebas al calendario olímpico. No os preocupéis, no voy a preguntar por todas y cada una de ellas. Si bien sí que, os lo adelanto ya, es interesante, por ejemplo, saber quién es el que tiene el récord del mundo en 100 metros. Lison, ¿no? Usain Bolt. ¿Quién no lo conoce? Es un poco de cultura básica. En 400 metros, pues Michael Johnson. Ya os advierto que alguna de estas marcas van a estar desfasadas. Es decir, puede ser que nos encontremos que el récord de... No sé, de 400 metros ya no sea Michael Johnson. Lo cual dudo, creo que sigue siéndolo. Si no es así, podéis dejármelo en comentarios y leerlo para actualizarlo. Bien, pues es interesante ver que tanto la prueba de 100 como de 200 metros lison se incorporan ya en el calendario olímpico, en los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en la Era Moderna en 1896. A nivel masculino, los retos ahora lo tienen Usain Bolt y Michael Johnson. Y a nivel nacional, Ángel David Rodríguez y Cayetano Cornel. En 200 metros lisos, lo siguen teniendo también Usain Bolt. Y a nivel nacional, Benancio José Murcia, si no me equivoco. Murcia, de aquí de Murcia. Y a nivel femenino, tenemos que... La prueba se incorpora al calendario olímpico 1928 y el récord lo tiene Florence Griffith, Joyner, con 10'49". El récord que hasta el día de hoy no ha sido batido y a nivel nacional lo tiene Sandra Mayer. Algo similar sucede con los 200 metros y en los 400 metros también tenemos a Sandra Mayer a nivel nacional y a Marita Cobb a nivel internacional. El origen de la carrera de medio fondo y fondo son de escolares y universitarios que llevaban las noticias. Bueno, entiendo que aprovechaba la vitalidad de los jóvenes para que pudieran transmitir la información de una manera rápida, entre uno y cubriendo una distancia entre un sitio y otro en el menos tiempo posible. Destacar que en la prueba de 800 metros es la primera prueba en la que no se corre por calles. Bueno, realmente sí se corre por calles porque se sale... Bueno, me explico. En la prueba de 800 metros tenemos la posibilidad de salir por calles o hacerlo todos libremente. Lo normal es, como vemos aquí en esta imagen pequeñito, que se salga de manera escalonada cuando la prueba contempla más de 100 metros y hay que realizar una curva. La curva implica que aquellos que corran por el interior corren tan menos distancia que los que corren por el exterior. Ese es el motivo por el que la salida se hace de manera escalonada. Y en la prueba de 800 metros, como comentaba, se realiza de manera escalonada, es decir, cada uno sale en una calle, pero al cubrir la primera curva hay una línea como esta que veis aquí en la que ya se permite que los corredores cojan calle libre y por tanto se vayan a la zona de la cuerda, en la zona más interna de la pista de atletismo y de ese modo la distancia que cubran sea la mínima. Bueno, el que a partir de 800 metros exista en la calle libre permite que haya un mayor espectáculo en la competición puesto que la ubicación del atleta dentro del grupo va a ser determinante a la hora de tener una posición ventajosa con respecto a los demás y poder ganar la prueba. Y ya en la prueba de maratón, que es la prueba más larga del calendario olímpico, se realiza fuera del anillo, si bien tanto la salida como la meta se suelen dar en la pista. Aquí tenemos algunas pruebas más con los diferentes récords a nivel mundial y a nivel nacional. Destacar especialmente a Rudisa, al corredor kenyata que tiene el récord en 800 metros y a nivel nacional a Fermín Cacho como los máximos exponentes en las pruebas de medio fondo, Bekele, Kenemisa Bekele, Walberto García, Fabián Roncero como también figuras internacionales e internacionales importantes. A nivel femenino, por ejemplo, Maite Zúñiga es nuestra récord woman a nivel nacional y Natalia Rodríguez en la prueba de 1500 metros. Maite Zúñiga en 800 metros y Marta Domínguez en las pruebas de 3000 metros y 10.000 metros. Más cosas interesantes. Bueno, el reglamento nos dice que las zapatillas no pueden suponer una ayuda adicional, por tanto no pueden tener nada de muelles o cosas extrañas. Sí que se suelen utilizar clavos para adherirse mejor a la pista, sobre todo cuando está mojada y permitir que no haya resbalones o caídas por esta cuestión. El corredor que empuje o de codazo que obstruya o impide avanzar al resto de los atletas supone su descalificación. Bueno, esto luego, en realidad, como se podrá ver en vídeo, es un tanto subjetivo. Depende de los propios jueces, puesto que hay veces que esto no se ha dado, la mayoría de las veces, y hay otras como aquí en el vídeo, en el enlace este que os dejo, donde podemos ver a nuestra atleta Natalia Rodríguez, que es eliminada por haber obstaculizado a una compañera. ¿Cuánto mide una pista de atletismo? Buena pregunta, ¿no? Una pista de atletismo oficial mide 400 metros, y mide 400 metros midiéndolo desde 20 centímetros de la línea del interior de la primera calle. Es decir, que si yo corriera justo por el bordillo, realmente no cubriría 400 metros. Se mide 400 metros desde 20 centímetros desde el bordillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende también que es muy muy difícil que una atleta se ponga a correr y a apurar cada uno de su apoyo sobre la pista justo al bordillo. Se entiende que a 20 centímetros es más o menos el espacio de seguridad que puede dejar un atleta cuando está corriendo por el interior de una calle. ¿En qué sentido se corre en una pista de atletismo? Pues en el sentido contrario a las agujas de reloj. Esto es una pregunta que podríamos hacer luego en la práctica, así que anotárosla, porque puede ser que lo haga. Bien, y pasando a los aspectos técnicos, ¿cuáles son las fases en las que se divide la técnica de carrera? Pues bien, nosotros en nuestra asignatura la hemos dividido en cuatro fases. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las disciplinas que vamos a ver, así lo tenemos hecho. Por tanto, en el caso de la técnica de carrera vamos a dividir en cuatro fases que serían la fase de apoyo, la fase de suspensión y la fase de impulsión. A nivel de piernas y una última, una cuarta fase que sería la acción del tronco y los brazos. Pasando a la primera fase, a la fase de apoyo del tren superior, es cuando el pie toma contacto con el suelo. Lo debe hacer con la parte del metatarso y lo recomendable, especialmente en carrera de velocidad, es que nunca debe apoyarse el talón. En el caso de las carreras de fondo, bueno, esto es algo que es difícil de conseguir, pero que es lo ideal. La fase, por tanto, de apoyo se realiza con la parte anterior del pie, evitando que entre en contacto con el talón. Mientras tanto, la pierna libre lleva el talón al glúteo para aprovechar y hacer un movimiento lo más amplio posible. La fase de impulsión es para mí la más importante, así que también tomar nota, ¿no? Por si os lo pregunto, ¿cuál es la fase más importante del gesto técnico de la carrera? Pues la fase de impulsión, que es donde se adopta la posición tándem. ¿Y qué es la posición tándem? Pues bueno, es la posición de máxima eficacia en el desplazamiento de un corredor. La pierna de apoyo, la pierna de impulso, se encuentra apoyada con el metadarso, el talón elevado, y formando una línea recta entre la cadera, el tobillo y la rodilla. Mientras tanto, la pierna libre forma un ángulo de 90 grados su tobillo, su rodilla y su cadera aproximadamente. El tronco estará erguido, ligeramente inclinado hacia adelante, y los codos van flexionados a 90 grados. La mirada del corredor es dirigida hacia la frente. Posición tándem, muy importante, acordaros. ¿Y la fase de suspensión? La fase de suspensión es la fase que hace que exista una diferencia entre lo que es la carrera y lo que es la marcha. La fase de suspensión es cuando el atleta se encuentra sin contacto con el suelo. La fase de suspensión se intenta mantener más o menos esa posición tándem que hemos dicho, si bien la pierna de impulso se flexiona y la pierna libre trata de mantenerse con la rodilla elevada para conseguir que la zancada sea amplia y por tanto sea eficiente. La pierna libre se lleva hacia adelante, el pie busca tomar contacto con el suelo, y aunque inicialmente parece que ese contacto se va a realizar con la parte del talón, finalmente se produce una acción de zarpazo con la parte delantera, haciendo que el contacto del pie se realice con el neta-tapso. Y por último, decíamos que la última fase que distinguimos dentro de la técnica de carrera, por eso de que todas tuviesen cuatro fases, sería la acción del tronco y los brazos, el tren superior. Como hemos dicho, el tronco va ligeramente inclinado hacia adelante, los codos flexionados a 90 grados, y no se cruzan por delante del tronco los brazos, sino que van adelante-atrás. Cuanto más rápida es la carrera, más amplio es el movimiento de brazos adelante-atrás, y cuanto más larga y más lenta es la carrera, una carrera de fondo de maratón, menos es el movimiento de brazos adelante-atrás. Por tanto, en una carrera de velocidad, normalmente la mano llega a la altura de los ojos, y por detrás del cuerpo se separa del tronco, y en una carrera de fondo ese movimiento es mucho más reducido. ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues bueno, lo podemos un poco averiguar a partir de lo que hemos comentado. Pues el apoyo del pie que se realice con la planta o con el talón, sería un error. Que el pie entre con la puntera sería directamente, sería un error, sin haber realizado previamente la acción de zarpazo. Que el tronco vaya inclinado hacia atrás, o demasiado inclinado hacia adelante, también sería un error. Que los brazos estén flexionados más de 90 grados, también sería un error. Y que estos se crucen por delante del tronco, también sería un error. ¿Qué podemos hacer para motivar a los niños y para que sea adecuado el aprendizaje? Bueno, pues sobre todo, no limitarnos a correr solamente en pista, sino tratar de utilizar también los espacios abiertos, como puede ser la propia zona del césped que tiene dentro del anillo la pista del ritmo, para hacer carreras que se basen a su vez en juegos, como un pilla-pilla, un escondite, un corta-hilos. Carreras de velocidad, donde busquemos un trabajo de frecuencia y de amplitud. Carreras por equipos, carreras de relevo. Todas estas hacen que sea mucho más entretenido la práctica del atletismo. Evitar el trabajo monótono de repetición analítico, de gesto, por ejemplo, de skipping por delante, skipping por detrás, carreras levantando talones, impulsiones. Son ejercicios muy útiles para mejorar la técnica, pero poco motivantes de cara a la iniciación del atletismo. Y bueno, no quiero tampoco alarme mucho más, así que yo creo que con esto tenéis más que suficiente para esta primera sesión de toma de contacto con la técnica de carrera. Un saludo, hasta pronto. Bueno, aquí tenéis, ah, se me olvidaba, aquí tenéis la bibliografía, no la olvidéis. Venga, un saludo. Venga, un saludo.